Hola amigos, bienvenidos de nuevo, 120 segundos desde Café Deportivo Colombia, Giro de Italia, bello el ciclismo, séptima etapa, 181 kilómetros entre Notaresco y Termoli, sobre el mar Adriático, pero ya hacia el sur de la bellísima Italia. Una etapa que tenía un premio montaña de cuarta categoría y que de nuevo contó con una fuga. Y de nuevo, Simón Pelot, el colombo suizo, el más combatido del Giro, a él se le pegaron Cristiano el inglés y Cúnego el italiano. Poco a poco, el grupo fue reduciendo la ventaja que tenían, alcanzó a estar hasta por encima de los 4 minutos y se van formando esos trenes, esa presión emocionante al frente del pelotón para acomodar a los corredores o en el caso de líneos, llevar mejor a Egan Bernal. Veíamos al Jumbo Bisma, al Loto Soudal, al Intermarch, al Israel Strem Nation, al Cofidis, al UAE, todos bregando a meter a sus velocistas. A lo último, una rampa del 12% a 1.5 kilómetros de la meta. Pasa la rampa, aparece Fernando Gaviria, que lo intentó de otra manera diferente, a ver si le podía ganar a Ewan. Lo alcanza Ewan, lo rebasa, no hay quien le siga la rueda al corredor australiano. Gana, no sobrado, pero sí como iríamos en Colombia, no hay con quien hasta ahora. Segunda etapa en este Giro 104, quinta en el Giro de Italia. Segundo lugar para Simolai, Merlier, Morchetti, Pascualón, Fernando Gaviria, que fue sexto, Juan Sebastián Molano, que fue décimo. La clasificación general, con Attila Walter, me puse a mirar y creo, creo, es el primer húngaro que es líder en una clasificación general del Giro de Italia. Even Paul, Bernal, Blasov y Berbaek. En el puesto 12, que está Daniel Felipe Martínez, busquen los tiempos en nuestras redes sociales, ahí encontrarán todo. La chiclamino, que cambia hoy de dueño, Caleb Ewan. Luego sigue Merlier, Giacomo Nisolo, Viviani y Simolai. Los jóvenes, Walter, Even Paul, Even Paul, perdón, Bernal, Blasov y Martínez. La montaña, con Mader, Bouchard, Albanese. Mañana, octava etapa, 170 kilómetros. Foggia, Guardia San Framondi, con un premio de cuarta categoría al final y uno de segunda al comienzo o mediados de la etapa. Jackson Camacho Hernández, 120 segundos de ciclismo. Chao, chao, Café Deportivo Colombia. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.